con la comida, los quehaceres, todo, acompañado de What the 40, What the 40 Show What the 40 Show Chiqui, chiqui, chiquita Y estamos de vuelta aquí en su programa What the 40, bienvenidos a la hora del té Vamos a hablar en esta hora de debate del siguiente tema A propósito de que hasta mañana tiene el presidente Danilo para extender, para pedir la extensión de la cuarentena ¿Usted está de acuerdo que se apruebe el toque de queda de 6 de la mañana a 5 de la tarde? ¿Sí o no? Llámenos a cabina al 809-338-1033 y nuestro WhatsApp 40 es el 809-306-1033 Mi querido Jun, me encantaría escucharte de primero Mira, personalmente yo quiero que sí que se acabe yo quiero volver a mis cosas, yo quiero volver a jugar voleibol yo necesito ejercitarme, me hace falta el contacto con mi gente del voleibol también quiero volver al programa quiero volver a What the 40 físicamente tener esa conexión con ustedes Ay sí, tú sabes que yo veo los videos los videos que por cierto señores están en YouTube todos esos videos de cuando estábamos en cabina y me hace falta esa chercha Claro que sí, no es lo mismo o sea, es totalmente diferente Sí, estoy de acuerdo Y partiendo de eso, sí, entiendo que sí que lo quiten ya además, ya han salido pruebas y han salido videos y todos estamos informados de que países mucho más desarrollados que nosotros están utilizando la inmunidad colectiva que es que todo el mundo se tire a las calles igual, de igual forma, con protección para que el contagio sea quizás menos pero que al final Alain, baja un poquito la cama, porfa pero que al final vamos a de alguna forma, qué sé yo a infectarnos porque eso fue lo que yo oí que dijo un buen médico o sea, que todos al final se iban a infectar no importa cómo se evita me imagino que la forma en la que cogimos hacer la cuarentena fue para que los hospitales y clínicas no se abarrotaran tan rápido y no colapsara el sistema de salud por lo tanto, por eso era la medida de que sea quédense en sus casas para que se vayan infectando poquito a poquito lo que se van a infectar y puedan atender los necesarios Ahora Ahora con la cantidad de gente que hay en este país ahora mismo la 27 de febrero en la Churchill en la Lincoln en el Malecón ya la gente está afuera el virus no mira la hora el virus no dijo que hay el presidente dijo que a las 5 de la tarde que la gente se ha empezado a infectar y hay que trancarse no yo me imagino que esos grupos incluyendo Puerto Plata y esas masas de gente que he visto en video y no se han infectado si han subido los casos pero no han habido más huertos que ya que abran esta vaina que abran esta vaina la economía está muy jodida también y si tenemos que infectarnos vamos a infectarnos todo y que esa sea la cura y punto lamentablemente yo quiero que lo abran yo no sé yo no sé médicamente porque no soy un infectólogo ni soy un médico que esté realmente capacitado soy un humilde ratrero dando una opinión pero mi opinión es que sí que quiten esta vaina porque yo estoy harto y quiero volver a mi vida normal Graciela bueno yo en lo personal pienso que aquí no se puede hacer lo que sucedió en Suiza que tú dices que fue en Suiza pero yo no me acuerdo donde viene y donde fue fue en Suiza o en Suecia uno o dos sí yo creo que fue en Suecia por eso creo que yo estaba confundida bueno pero allá obviamente la situación es diferente hay más educación la gente es respetable está más la gente es más el sistema de salud como tú lo mencionaste está más preparado los hospitales la calidad de vida ya es otra o sea no se puede hacer aquí lo que se hizo algo en mi opinión en un lugar súper desarrollado ya en otro en otro plano ¿me entiendes? o sea aquí el sistema de salud es un disparate desde antes del coronavirus o sea aquí nosotros nos tratan como perros pero bueno aparte de eso yo entiendo que fuera interesante que sí por las razones que tú dices que son muy buenas el tema de que oye la situación está difícil hay personas que tienen que trabajar la gente está saliendo ya como quiera tomando las medidas necesarias pero estamos tratando de sacar la cabecita del agua ¿verdad? de progresar un poquito en esta situación yo pienso que si se hace un esquema organizado de reinserción a la vida cotidiana pudiera funcionar en esta altura si se respeta la reinserción lo que pasa es que como volvemos al punto de todo en esta vida sin educación no vamos por parte y desde que dejen salir a un grupo van a querer salir todos por ejemplo en Madrid en España se está haciendo que de cierta hora a cierta hora salen los niños de cierta hora a cierta hora los adolescentes de cierta hora a cierta hora la persona que tienen animales a pasear a sus perros por ejemplo o salir con sus mascotas de después a otra hora los ancianos se le da espacio a ellos para poder ir a los supermercados y demás o sea la persona que tiene más alto riesgo ¿me entiendes? se ha hecho de manera organizada si aquí se cumpliera eso yo entiendo que ahora mismo pudiera ser ok yo siempre lo he dicho desde que hablamos de esto en el programa para mí el toque de queda por mitad me parece un tanto absurdo de que haya gente que tiene que ir a trabajar normal de que esté saliendo a la calle normal y vuelve a su casa cuando hay otra persona que está tranca en su casa de que vale si tú estás saliendo a la calle pudiste encontrar el virus en la calle de 6 de la mañana a 5 de la tarde como igual lo puedes encontrar de 5 de la tarde a 12 de la noche es lo mismo el virus no tiene hora de trabajar si tuviéramos un sistema de salud donde en el caso de optar por la medida que tú estás diciendo de Suecia no recuerdo dónde fue me parecería genial donde todo el mundo se volviera inmune a la enfermedad pero aquí no tenemos las suficientes camillas para en el caso de una persona se le complique la enfermedad entonces tener para todo el mundo entonces ahí es que está el trick del asunto porque o sea ok muy bien vamos inmunizando todo pero hay el que el que no el que no es asintomático y le da una cosa ya que hay que entubarlo entonces y no hay para entubar entonces se jodió ¿entiendes? claro pero si un toque de queda por mitad vuelve y digo yo creo que esto en vez de durar todo este tiempo que tenemos con una cuarentena por mitad que ya vamos para dos meses entiendo yo que si hubiese hecho dos semanas de 24 horas y se hubiese contenido muchísimo más y ya dos semanas full porque la gente dice no que la economía para la economía igualito entonces si lo hubiese mucho por dos semanas dos semanas full así me da me preocupa la persona que no tienen los recursos lo hemos hablado aquí antes claro pero entonces eso es lo que el gobierno debe de hacer es darle la ayuda necesaria a esa persona y buscar la forma que eso es un caso ideal vuelvo y digo es cierto de que muchas personas no tienen cómo vivir dos semanas trancado en su casa eso es cierto pero más de la mitad del país más de la mitad del país muchísimo más de la mitad bueno muchísimo más porque el país es pobre pobre muy pobre el país no el país es paupérrimo después o sea primero después pobre después clase media baja después clase media y después los clases los clases altas son un por ciento así mínimo exacto entonces si el gobierno hubiese tenido los recursos para dejar esa gente en su casa por dos semanas esto se hubiera contenido más ya como dice estaba diciendo graciela la gente ya está saliendo ya la gente está tratando como dice ella de sacar la cabeza porque están desesperados ya yo siento que se le ha perdido miedo a lo que es el virus a lo que puede hacer el virus y la gente está buscando la forma de o sea de ya la gente está visitando sus familiares yo te voy a decir una cosa yo estuve dos semanas y media en en Ocoa en Rancho Arriba y después de las cinco de la tarde la gente actuaba normal la gente estaba afuera la gente se reunía llegaban carros a visitar a sus amigos se reunían grupos nadie tenía mascarilla nadie tenía nada yo no sé si las medidas solamente estaban tomando superficialmente redes sociales versión capital nada más pero yo estuve allá dos semanas en medio ustedes lo saben y yo en ningún momento vi a nadie o sea estaba todo el mundo normal después de las cinco de la tarde pasaban los carros normal los camiones normal los motores normal tú podías bajar al colmado a las ocho de la noche y estaban el colmado sirviéndote normal porque bueno en caso del sitio que yo estaba yo tenía un residencial como un complejo sí es como un bueno un complejo sí se puede decir que un complejo y ellos tenían una medida muy muy indelarla antes de tú entrar un tema de chequearte de poner te ponía el termómetro a ver si tú tenías fiebre el carro te lo desinfectaban por fuera te le echaban un reguero ok o sea que tenían sus medidas que bueno sí pero independientemente de las medidas tú sabes yo puedo tener COVID ahora mismo y tú no sabes por la fiebre porque la fiebre es algo que se presentaron necesariamente pero como quiera yo no vi ese confinamiento así tan sádico Roberto Cabal estuvo preguntando en sus redes sobre está haciendo una encuesta de alguno de los comentarios que vi dice si la curva no se ha aplanado aunque nos reintegremos a nuestras labores es una forma de recordarle al pueblo que el virus todavía está dice otra yo diría que los fines de semana deberían ser 24 horas la gente no coge cabeza y está saliendo a recrearse como si nada hay que entender que esta enfermedad no mide si eres rico o pobre si tienes calor frío hambre sed necesidad de salir se pega y te mata y ya dice alguien esto ya no tiene sentido hay que reactivar la economía e ir retomando las cosas este país no aguanta más esto parado dice otra solo si es 24 7 por lo que una parte trancada y otra haciendo nada en la calle no es justo es lo que yo estaba hablando también y no es justo no es lógico porque tú dices no yo estoy en hay muchísimas mujeres por ejemplo muchísima gente que está en su casa no yo estoy de hace dos meses estamos nosotros en cuarentena full full pero el marido te hace ya un trabajo y llega a su casa la tarde no tiene sentido no tiene sentido porque el marido lo puede traer puesto pegado a la camisa lo puede traer a su casa en los zapatos en los zapatos el virus trabaja todas horas señores todas horas entonces yo realmente no sé qué vaya a pasar si vuelven a decir esto hasta el 31 de mayo como dicen como he escuchado también algunos rumores de que se va a poner o sea que va a pasar o sea ya si ya la gente está perdiendo el miedo si ya la gente está saliendo a la calle a visitar a sus familiares como estaba diciendo que muchísima gente no tengo no sé cuántos sin ver a mi mami que si yo que y ya estaban en este fin se mataban todos con su mami viendo a su mami entiendes muchísima gente que sabe abrazando a su mami besando a su mami porque ya o sea ya la gente ya la gente está desesperada ya la gente está desesperada y como te digo le ha perdido el miedo y van a seguir saliendo si eso es ahora imagínate hasta el 31 de mayo mira si Daniel lo dice y quienes han salido a ver a su mami no lo susgo también porque llega un punto donde tú entiendes donde tú dices que ya ya ok me va a dar ok que me dé el problema no es que te dé a ti el problema no es o sea a mí lo que me da pena y me preocupa son por ejemplo mis abuelos los abuelos de las demás personas gente que si tiene su 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 Supuestamente han habido 35.000 apresamientos, o bueno, me imagino que va por más, lo que va de lo del COVID. Todas esas personas, ¿dónde tú crees que las mentían? ¿Eran un mismo sitio juntos? ¿Entiendes? Tú no sabes quién ahí tenía el COVID. Por ejemplo, tú agárrate 500 hoy, tú no sabes quién de esas 500 tenía uno el COVID. Ah, eso es bueno que se le peguen. Pero lo que te digo, en cuanto a la expansión, en cuanto a la propagación, no es algo que tú puedes controlar así, entonces. Eso también se estaba propagando. Porque, ¿cómo tú controlas eso ahí? Tú esos presos juntos ahí metidos y qué sé yo qué. O sea, que al final esa medida tampoco fue una medida buena. Pero el que sale de su casa sabe que esa puede ser la consecuencia y si aún así quiere salir, que se le pegue su COVID. Mira este comentario que dice, total, el toque de queda no tiene sentido. Hacen en el día lo que no pueden hacer antes de las 5 de la tarde. Y no pasa nada, las autoridades vienen en gracia. Dice aquí, otra pudina, 10 días más de 24 horas a ver si esto acaba ya. 24 horas, 10 días. Tú te imaginas súper, ¿cómo se van a poner? Si de verdad la ponen 24 horas. Peor, esa otra cosa. Lo súper fletao. Unas filas asquerosas. Como si, ya no sé. Dice aquí, si desde el principio y bien sin impuesto una cuarentena obligatoria 24-7, la historia fuese otra. ¿De qué sirve extender la cuarentena si una parte de la población la cumple y la otra hace lo que le da la gana? Como el caso de ayer en Huachupita. Huachupita, no sé qué pasa en Huachupita. Tendría que buscarlo eso. Muchachos, un regalo de motores. Como si fuera un domingo normal. ¿Qué? Está en Chercha, normal, normal. La gente está normal. Señores, daba pena el malecón. Ayer estaba lleno de carros. La gente bebiendo. Frente a los hoteles. O sea, frente a la Antropia. ¿Y tú sabes qué he visto? A las 4 y 45 que yo estaba viniendo a repartir comida para allá. La gente necesitaba y vaina. Y los carros así, en Chercha, con musicones, el baúl abierto. El baúl abierto. ¿Y tú sabes qué he visto? ¿Sabes qué he visto? Carros por aquí a las 6 de la tarde, a las 7. Yo vi en tu casa normal. ¿A las 7? De la noche, normal. Que pase lo que tenga que pasar, pero me dan pena las personas que están mal. Dice aquí, no, ya no podemos más. Hay que buscar maneras de salir adelante con esta pandemia, ya que hay que aprender a vivir con este virus. ¡Hora de la 4 y despedida! ¡Hora de la 4 y despedida! ¡Hora de la 4 y despedida! ¡Ay, señores! Se acabó el programa. Gracias a todos por su sintonía. Recordarles que ese es nuestro nuevo horario de 12 a 1. Nos pueden escuchar por el app, por la página y por la radio. Así que ya saben, no hay excusas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!